Entretanto, en la región del Cibao, cuatro hombres fueron asesinados a balazos en menos de 24 horas. De acuerdo a las víctimas, dos víctimas cayeron en la localidad de Borojol y otras dos en Licea y Almedio, según nos reporta Luis Domínguez. En el primero de los hechos de sangre fueron asesinados en el municipio de Navarrete, Erison Rafael Pérez, y el adolescente Eric Disla, de 17 años de edad. Menos de 24 horas después, fueron muertos a tiros Juan Carlos Polanco Moya y Edwin de Jesús Miranzo, en el municipio de Licea y Almedio. Pedro Pérez y Beatriz López, parientes de las víctimas, reclamaron de las autoridades dar con los autores de los crímenes. Esto está lleno de un terrorismo aquí en Licea, a ver qué es lo que se puede hacer con ese caso. La situación que se está es que uno puede salir a la calle ni siquiera en el día, que hay mucha delincuencia y mire lo que pasó anoche ya ahí. El vocero de la Comandancia Norte, Coronel Juan Guzmán Badía, anunció que la institución persigue a los autores de los asesinatos. La policía activa la divulgación de un tal Pinky para investigarlo con relación a la muerte por la herida de arma de fuego de Juan Carlos Polanco Moya, alias El Enano, 31 años, quien posee 10 registros en los archivos policiales por diferentes hechos. En los últimos 15 días, 12 personas han sido asesinadas en diferentes puntos de esta provincia de Santiago. Luis Domínguez, Telefuturo.